este es solo plantas yo soy mauricio y hoy les traigo un nuevo vídeo quería mostrarles el cultivo del helecho arroz yo al principio del canal había hecho un vídeo sobre el hecho arroz pero era muy corto y bueno hoy quería traerles un nuevo vídeo mostrándoles todas las técnicas y todo como yo hago el hecho arroz paso a mostrarles esta plantita la debo haber hecho hace más o menos como un mes está aprendida las otras plantas que tenía creo que las regalé todas para fin de año y no me quedaron y tenía estas plantas que están muy crecidas entonces con estas plantas vamos a hacer nuevos gajos el ideal la plantita es cortar unos gajitos más o menos más o menos 10 centímetros más o menos el gajo se planta primero la tierra puede ser tierra común no hace falta que sea tierra especial si tienen tierra especial mejor pero si no tierra común que esté media suelta no demasiado seca en el momento de plantar por más fácil la tierra está apenitas húmeda es más fácil para para plantar los gajos más o menos de 10 centímetros se entierran dos centímetros centímetros y medio lo ideal cuando se hace una planta es plantar muchos gajos las plantas esas que vienen de vivero tienen plantados muchos gajos para que la planta salga bien tupida yo el agujerito lo directamente con la plantita pero si no podrían usar un palito fueron al dedo pero no se le llena de tierra acá la tierra está buena y lo hacemos directamente más gajos le ponen la planta les va a salir más tupida es ideal una vez al año hacer nuevas plantas para el tema de qué les conviene sacarle algunas hojitas de abajo por ahí porque les decía que es recomendable hacer nuevas plantas una vez al año podarlas un poco y hacer nuevas plantas para tener camadas nuevas de plantas porque las plantas con el tiempo van creciendo se van desmejorando cuando están en tierra no tienen mejor crecimiento pero igualmente conviene para no llegar a perder la planta hacer cada tanto plantitas nuevas fíjense con esta cantidad de gajos la planta ya les va a salir tupida bueno era un poco la idea de hacer un vídeo nuevo sobre el hecho arroz y decirles bueno que las plantitas sale muy bien ahora le dan agua y ya está lo ponen en un lugar ahora los primeros días de sombra que no esté al sol y después de tres cuatro días ya lo pueden poner en un lugar de medio sol es una planta que se adapta bien al jardín hasta lugares soleados interior no interior salvo que sea un interior muy iluminado pero si no el interior es como que no le gusta demasiado la época ideal para hacer los gajos es primavera-verano es cuando las raíces desarrollan mejor ya el invierno es más lento y a veces los gajos se pudren bueno yo les recomiendo primavera-verano bueno si les gustó el vídeo denle un like suscribanse al canal que es gratis y hace que el canal crezca un poco dejen comentarios si quieren saber algo sobre alguna planta o algún tipo de cultivo pregúnteme dentro de lo que sé les voy a contestar mi vida son las plantas ahí les muestro un poquito de jardín que es lo que me gustó siempre desde chico bueno gracias por ver